Muchas gracias por la entrevista, estamos reunidos acá del grupo Amigos del Perro Sin Pero del Perú ya estamos conmemorando que este 12 de junio no fueron declarado patrimonio, es el único patrimonio vivo que tenemos en el Perú los perros peruanos nos vienen acompañando desde el tiempo de los incas, es el único vestigio que nosotros tenemos de la vivencia de ellos ya 300 años antes de Cristo nos vienen acompañando y hasta la actualidad, que ya cada vez vamos promocionando más el tema de la raza peruana y el patrimonio Y que bueno también que se vienen, no solamente los perros peruanos en esta caminata, también los perros de otras razas Sí, quisimos hacer la invitación a todas las razas, sin discriminación, porque nosotros somos del grupo de perro peruano de Tarapoto pero siempre venimos apoyando también al tema de los perritos que no son, de los peluditos por así decirlo que trabajamos también en apoyo con Salvando Huellas Tarapoto, que tiene muchos casos sociales tratamos de seguir adelante, no solamente con los perros peruanos Es un perro y es una mascota que digamos que es fácil de diferenciar, tan fácil que si le vemos peladito ya decimos que es un perro peruano Sí, así es, el perro peruano tiene el gen Foxy I3, que es el gen que provoca la calvicie en estos perros En algunas camadas nace algún perro con pelo, porque el gen Foxy I3 se apaga Entonces al momento de apagarse ese gen, nace una cría con pelo, pero es una variedad del perro peruano con pelo De la mezcla de un perro peruano con pelo, con un perro sin pelo, salen perritos más saludables todavía ¿Aproximadamente cuántos canes están presentes en esta movilización? Bueno, el día de hoy tenemos como 40 perritos asistentes a la caminata Hay amigos también que están llegando todavía, que no están acostumbrados a caminar Entonces nos dijeron que iban a venir de frente a recreo y los estamos esperando ¿Qué es lo que podrías decir a toda la población semartinense, más que todas aquellas personas Y que se ven casos que siempre maltratan a los animales, que siempre matan a los animales y les arrojan al río? Sí, bueno, tenemos una ley de protección animal, que normalmente el caso más común que nosotros vemos en Tarapoto Es la exposición al peligro, que está penado por la ley Exposición al peligro es que lo tengamos en la calle, que lo saquemos sin bozal, sin correa Normalmente la gente acá en Tarapoto está acostumbrada a tener sus mascotas en la calle Eso es un maltrato animal también, es el más común que usualmente las personas incurren Que es la exposición al peligro, está expuesto al ataque de otros perros, está expuesto a que lo atropele En el caso de los perros peruanos no puede estar expuesto mucho tiempo al sol, porque su piel es muy sensible Los perros peruanos también están protegidos por una ley, la 2757, que es la ley que los deja a patrimonio Por eso es importante conocer que al maltratar a un perro peruano no solamente está incurriendo en el maltrato animal Sino también en el maltrato a nuestro patrimonio, que también está penado por la ley Para ello, para todos estos perritos que son callejeros, que lo tildamos de esa manera Hay una asociación Salvando Huellas, quienes son responsables Sí, sí, hay grupos Salvando Huellas que sí necesitan mucho apoyo Ellos siempre están brindando, pero la deficiencia que ellos tienen es en temporales Hay perritos en la calle, la gente dice, no, en tal sitio, en tal sitio hay un perrito Pero nadie dice, yo le doy un temporal para que nosotros podamos buscar financiamiento para el tratamiento Y nosotros como grupo del perro peruano, también venimos apoyando a perritos peruanos de la calle Ya tenemos varios casos que han sido adoptados Acá están presentes también el día de hoy Ya que los hemos rescatado pues hueso y pellejo de la calle, con la piel horrible Es todo un tratamiento, ¿no? Para que ellos puedan... Y es un tratamiento simple que nosotros tenemos a la mano, ¿no? Quien no tiene en su huerta sábila, la sábila natural Se le retira el yodo remojando el agua y se le aplica directamente a la piel Es la mejor humectación que puede tener la piel de nuestro calato Y en esta actividad hay muchos, digamos, puntos que lo que más llama la atención es del Míster Calato, la Míster Calata Cuéntanos Sí, vamos a elegir Míster Calato, no, Míster Calata, Míster Calato y el Calato Talento, ¿no? Y vamos a tener sorteo para todas las razas presentes Sí, tenemos la exposición de Cusicala Que han venido desde la ciudad de Lima Para lo que es nuestro evento de hoy día Ellos hacen réplicas de perro peruano Se le envía la foto y ellos todas las características Le convierten en un muñequito Es un muñequito antialérgico, ¿no? Que es muy bueno este para los niños ¿Qué dice? ¿Va a estar sorteando? Sí, sí, ahí tenemos Van a hacer sorteos presentes Y los que quieran hacer sus pedidos Van a tener descuentos por hoy día, ¿no? El mensaje al final para todo Tarapoto No más que todo Para no seguir maltratando a los animalitos Que son los perritos Y más que todo Darles un espacio en casa Sí, que cuidemos de nuestras mascotas Ellos lo único que nos saben dar Por más que nosotros a veces Los tengamos rezagados en casa Por el tema del trabajo Ellos solamente nos quieren dar amor Nos quieren dar cariño, ¿no? Y tenerlos bien en casa Nos piden más que una alimentación Un cobijo y cariño de nuestra parte Tenerlos bien cuidados en casa Y bueno, el perro peruano Como dice, es tan peruano Como el ceviche y el pisco Inclusive el más antiguo todavía Que viene de 300 años de Cristo Es una raza Nosotros debemos sentirnos orgullosos Porque es un perro Que ya está inscrito Inclusive en la FCI Que es la La que califica Los estándares de raza, ¿no? Es un perro que a nivel internacional Viene ganando concursos Por característica, ¿no? Es característica Es algo delgado, atlético, ¿no? Pero sí, tiene el estándar de raza Y es un perro primitivo, ¿no? Un perro primitivo es que está tal Y como la naturaleza lo ha creado No tiene mezclas de ninguna otra raza, ¿no? Muchísimas gracias Como digo, estar orgullosos De que es nuestro Y es de todos los peruanos Estamos aquí Hemos venido desde Lima Con este proyecto muy bonito Cusicala significa Calatito Alegre en Quechua Y efectivamente lo que hacemos Nosotros es A raíz de nuestros perritos Cusco y Zipan Que fueron una inspiración Mi mamita comenzó a tejer Los primeros prototipos de los perritos Tratando de asemejarlos a ellos Con todas sus características, ¿no? Si tenían una manchita Un pelito de un color así Y así nació Cusicala Con una inspiración básicamente familiar Luego, este, de casualidad Pusimos una foto en Facebook Y nos comenzaron a preguntar Si lo vendíamos Entonces, a raíz de eso El emprendimiento Comenzó a crecer Y ahora tenemos Varios clientes Que nos envían La foto de sus calatos Y mi mamita Los teje Muy similar A lo que ellos nos mandan, ¿no? Y cada uno Sale con su nombre Acá con una plaquita Para también Caracterizar a cada uno Con su peculiaridad, ¿no? ¿Cuánto tiempo ya dedicado A ese trabajo? A esta Casi tenemos Un año Un año Ajá, un año más o menos Y bueno La idea de Cusicala Es que si es que Seguimos creciendo También Hacerle un proyecto De característica social Porque queremos Compartir un poco De nuestras ganancias Para perros sin pelos Del Perú Pero que estén En estado de abandono Apoyar a casos sociales Esa es nuestra idea Finalmente De poder compartir También, ¿no? Desde nuestro corazón Así que ya lo saben Por esa parte Discúlpeme Que yo me ponga Por esa parte Pero es la principal Que tiene que ver Con esa confección Señora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida Bienvenida a Tarapoto Muy linda su ciudad Primeramente Que me encanta Tejer Me gusta tejer Lo que nos encanta A nosotros Es la confección De todos estos muñequitos Claro, me gusta tejer Y la confección Es a crochet Tejido a crochet Y le doy el color Según este El color del perrito O sea, marrón Plomo Negro Manchitas Y del tamaño También del perrito Es decir Si yo deseo Que me hagas Una confección De un perro pitbull ¿También lo haces? También 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 hacemos También ¿Cuánto tiempo Demora En confeccionar Todo esto Este peluchito? En confeccionar Un pequeño Me demoro Ocho días Ocho días Y en confeccionar El grande Quince días ¿Y eso viene Con una placa De su nombre De la persona Si joven Si joven viene Con su placa Con su nombre Y depende también Como le vuelvo a repetir El colorcito Y la placa Depende también El collar El color Que el cliente Me solicita ¿Y lo confecciona De acuerdo al tamaño De acuerdo A la estatura Del perrito ¿Cuánto Digamos Se está costando Cada de estos Mueñequitos? Los pequeños Están en 48 soles Y los grandes En 85 soles También hacemos Envío Para acá Provincias Y Por Este La empresa Olva Que ellos son Los que nos Están apoyando En estos momentos Están instalados En la ciudad De Lima Pero quizás Tienen El proyecto De venir A Tarapoto También Si nos solicitan También podríamos Venir Podríamos venir A la ciudad De Tarapoto Que es muy linda También ustedes Pertenecen A este Al rescate De los perros Callequeros Y por qué no Decirlo Ayudar A todos los Perritos peruanos Más que todo Qué es lo que nos Puedes decir O qué le puedes Decir a esas personas Que maltratan A los perros Y que siempre Les alejan De casa A aquellos perritos Que están malitos Bueno Que en caso De rescate Que los quieran Que los tengan En su poder Y que después Ya Busquen Una persona Responsable Para que estén A cuidado De estos perritos Y Lo que sí Le solicito Que los quieran Mucho Porque nosotros Tenemos dos Y queremos Como si fueran Nuestros hijos Hay que querer A los perritos La invitación Para aquellas personas Que de repente Quieran Esa confección ¿Cómo les podemos Ubicar en Facebook? ¿Cómo les podemos Contactar? Por medio De nuestra página Cuscala Sí Por medio De esa página Se llega Al Número telefónico Que quizás Al 293-3708 Que es nuestro Número fijo En Lima Número telefónico Número telefónico Número telefónico Número telefónico